La verdad de lo que sucedió en Caracas y que yo lo vi, yo estaba hoy por la campiña y lo que vi fue deprimente, el chavismo está solo, el madurismo no existe, lo que vi, las licorerías llenas, la gente desertando de la concentración, la gente comiendo escondido en un lado, pero no iban a la concentración, de verdad, yo los vi en las palas. Estaban celebrando el cumpleaños de Iván y de Caracas, porque hoy no se puede ir a la gente de Caracas. Hoy cumple Caracas, ¿no? Y fíjate, fíjate lo siguiente, yo creo que lo que se vio hoy en Caracas es lo que publicó, que creo que lo borró de su cuenta, o lo mandaron a borrar, lo que publicó Miguel Salazar, donde decía que el porcentaje para la elección que iba a sacar Edmundo González Urrutia, según los pronósticos de Miguel Salazar, era el 71.1 y Nicolás Maduro el 29.1 o 0.2, algo así. Gracias.